Hola amigos de Ruta 69, saludos desde Jalapa, Veracruz, vamos a Naholinco, un pequeño pueblo que es famoso por sus pieles, carteras, botas, dulces, me parece que café también, ahorita lo confirmamos, vamos a esperar el autobús, a ver que tal está el viaje y bueno, pues desde aquí les mando un fuerte saludo y espero que les guste esta visita a este lugar. Bueno ya llegamos a Jilotepec, creo que es un pueblo antes de Naholinco, la verdad pues muy a gusto, 15 minutos, ahorita tomamos el tiempo y pues mucha curva, unas vistas muy padres, lamentablemente pues el autobús no se, no se permite pararse, pero está chido para venirse en moto, la neta, está muy padre para venirse en moto. Así que amigos de Ruta 60, suscríbanse y visiten Veracruz y ahorita les subiremos más información de Naholinco. Bandera, hemos llegado aproximadamente, son 50 minutos de donde yo tomé el autobús que ya es este, es por el museo de antropología que no es el centro de Jalapa, o sea que supongo que de la terminal si se debe de hacer este, pues casi la hora ¿no? casi la hora, hicimos 50 minutos, por unos 10, 15 minutos más, pero pues a gusto de la carretera está maravillosa, está muy chingona, lo repito, para moto, para bici, pero bueno, veremos si en algún momento lo logramos, vamos a daros una vueltecilla por esta tierra de la piel, del zapato, la cartera. Realmente este, pues se observará al lado de las pocas avenidas que hay, bueno este tipo de, de casas abajo y terrenos, está muy linda la vista. La delegación de tránsito 66, este, pregunté porque no, no conozco y se portaron a toda madre, me explicaron perfectamente bien, este, esta carretera lleva hacia otros 6, 7 localidades, este, o rancherías algunas, así todavía se llaman, hasta llegar a Misantla, que es el siguiente pueblo grande, o ya ciudad, y aquí en Naholinco, bueno ahorita me explicaron cómo llegar al centro, no es muy grande, este, lo que se trabaja, la talabaltería, la piel, aquí atrás hay una de piel, pero está el señor ocupador, no le vamos a preguntar, vamos a buscar una opción de poder preguntarle a la gente, no los tipos de pieles, el calzado, porque es muy popular por, por sus carteras y sus botas, aquí, cinturones, aquí en Naholinco, desde que, pues vamos a empezar el trusillo, pero chido a, a los de tránsito de aquí de Naholinco, bueno y ahí está la figura de bronce del, zapatero, por lo popular de su calzado, y aquí empieza ya toda, la zona de tienda, no es como atravesar, porque aquí si no, a pesar de que no hay tráfico, me vayan a apachurrar, y va a valer gorro, el bochef, esta piel de borrego, bolsas de piel, botas, aún no se ven muy chidas, el olor a, a resistol, a piel, es muy rico, la neta, miren, este es para que espanten a los demonios, vamos a ver cuánta piel y bota hay por aquí, señores, ¿Y esa la venena así entera, o es para hacer zapato? ¿Y todo esto es piel o es otro tipo de material? Es cuero, hay de cuero y hay de piel. Ah, ok, 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 está muy chida esta. También tenemos de borrego. ¿En este mismo tipo? Está. Ah, la madre, es para los chalecos, chamarras. No, está muy chingona, ¿y esa piensa en cuánto está? En 9.50. ¿Ustedes son productores de zapatos? Sí. Está muy chingona, gracias, chef. Sí, está. Este, como que se chevean un poquito, para grabar, pero la neta, pues hay tiendas que te venden pura piel, por metros, por kilo, este, retasaría también por kilo, ya grabada, de la que va quedando de los cortes, y lo venden, pues, para parches, zapateros, este, y está muy buen precio. Las botas que ellos trabajan aquí, como las que vemos, las cosen y las elaboran a ellos mismos, este, ya es un, toda una tradición, y, pues, no están caras, están 3.50, pero la piel es de mula, no es barnizada, no es trabajada, pero es muy buena piel, muy resistente, que es como este tipo. Bueno, aquí está, una zona de locales también, tranquilo el lugar, amigos, súper tranquilo, y también para que transporten su chelita. Unas con armadillo, con cabeza de serpiente. Bueno, realmente, este, está muy bonita las calles, muy colorido, bien cuidado, los edificios, este, y vaya, tienda de piel, de zapatos y de botas, por donde sea, y de ropa también. Y aquí llegamos a un edificio muy bonito, lo que es el centro, pero, pues, tiene de todo, ¿no? Tiendas de conveniencia, banco, está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, quizás ahorita vamos a buscar algo para comer. Pues hay una olinco, Veracruz, este, famoso por café, por la piel, este, por el santo beato, que ahorita vamos a tomar una, un poquito de la imagen, de lo que han hecho de su casa, este, y sobre todo, pues, también la comida es muy rica. Y estamos aquí disfrutando un poquitín, espero que, que les agrade, vamos a, a probar un poco de la comida, vamos a buscar café, y, pues, vamos a dar una pequeña vuelta por acá, para completar. Y que ustedes también se empapen de lo que es, este, pues, vaya, los, 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 los pequeños pueblos y comunidades que tienen mucha vida, y que producen muchas cosas, que a veces llegan a nuestra ciudad, o a nuestras ciudades, y no sabemos dónde las elaboran. Pero, pues, aquí es una de ellas. Encontramos otro, creo que vamos a tener que dividir el video, entre botas y, y lo que es el centro de la comida, porque, pues, realmente falta, este, tiempo para poder, compartirles todo lo que se ve acá. Bueno, aquí encontramos, este, pues, ya tiendas también especializadas de piel, grandes. Sí, gracias. Chamarras, bolsos, chalecos. No, no, está muy, muy amplio, eh. Esta, pues, está chida. Puro calzado. Dice que si quieren, me están a Olenco, vengan, hay precios de todo. Un poquito demuestra lo que trabajo de piel. Zapatos, sombreros, todo lo que se imaginen de piel. Aquí lo pueden encontrar, aparte de bolsos, accesorios, zapatos normales. Y esta placita está cerca del parque. Todo el estado de Veracruz, huele, todo eso, se la llevan a, ya, procesarla, porque aquí no, no están las tenerías, este, con esa capacidad. Ah, o sea, aquí producen la piel y la mandan y la trabajan en León. Ok. Ya la mandan ya procesada. Las pieles ya enteras, ya cortidas, para hacer los productos. Ok, y, ah, es que es un, vaya, porque, es que realmente me sorprende, o sea, ya es la primera vez que vengo y veo tanta de Córdoba. Ah, de Córdoba. Pero he vivido en muchos lados, y una vez fui a León y, digo, y llegué igual, es impresionante ver tanto calzado. Así es, pero yo vengo acá y digo, de Maulín, como voy a ir, había escuchado de carteras, de piel, pero no me imaginé tanta, tanta variedad y tanta opción. Digo, o sea, ¿de dónde fue el despunte? ¿Por qué se volvió, este, tan popular en ese tema? Se trabaja muy fuerte la piel. Ok. También hace zapatos sobrepedidos, sobremedida, este, muchas cosas se pueden hacer hasta el gusto. Y mira, a veces, este, una margenera, una camadera, zapatos ortopédicos, muchas cosas se hacen aquí. Hay gente especializada en esa área. Hay gente que se ha ido a capacitar allá, lea una exatec, a diseño de relajes, específicos para un área. Específicos para un área. Ok, y aquí lo se viene a elaborar. Exactamente. Con razón tanto. Y a veces uno piensa, zapato, león, está al tope. Está al tope. Mucha gente viene a conocer y a comprar, supongo. Sí, es que también mucha gente, mucha gente viene a, 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 a los de las carnes. A los de las carnes. A los de las carnes. ¿Hacen como tiangues acá o? No. O a las tiendas. Las tiendas. No, hay muchas carneserías que hacen ese tipo de embutidos, que ese tipo de embutidos tampoco en ningún lado, es un otro centro. Ah, y aquí cuál sería la más popular? La organiza, queso de puerto. No, aquí, ¿a cualquiera puedo yo preguntar? Eh, no. La carnesería López o la esquina que domina. Y una que está aquí dándole la vuelta a la manzana. Agua, da cuenta con esta dirección. Ajá. La madre da la vuelta aquí a la manzana. En esta dirección se llama el señor Chucho. Son las tres que tienen un mejor bolsillo. Bueno, nosotros ocupamos, todas las familias ocupamos siempre. Ok, yo ahora entiendo, ahora entiendo. Muy bien. ¿Con quién tuvo el gusto? Mario Márquez. Señor Mario Márquez, muchas gracias por la explicación, ya me, me, me sacó. ¿Por qué? Desde que me bajé, vengo y veo, tiende y tiende. Cualquier información de lo que sea aquí, somos nativos de aquí. Ok. Con cualquier información estamos a la orden. Perfecto, caballero. Muchísimas gracias por la explicación. Muy amable, gracias, compromiso. Sopas, perico, es por eso.